En el auditorio del SENA se cumplen los talleres relacionados con la Emprendetón que lidera el Ministerio del Comercio a través de Impulsa y su director cultural Andrés Raigosa. La Emprendetón es una de las tres intervenciones que tenemos aquí de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Impulsa Colombia en Barranca Bermeja. El departamento fue escogido, como lo dijo el señor ministro, en nuestro último taller, que para beneficiarse a través de unas herramientas de transformación de cultura en emprendimiento e innovación, ya ejecutamos una que se llama Héroes Talks hace 15 días y hoy estamos ejecutando Emprendetón. El próximo 24 de octubre tenemos una superactividad que es activar la innovación a través de la innovatorio. Son 80 personas de empresas, de personas de la academia y personas invitadas de cualquier institución pública para que vengan también a este mismo espacio, esperamos que sean el mismo espacio que en el SENA para que disfruten de lo mejor de las herramientas de la innovación. Con estas actividades el gobierno nacional busca impulsar lo que denomina la economía naranja. Esto hace parte de la nueva tendencia que tenemos desde el gobierno nacional. Nuestro ministro ha sido muy enfático en los talleres y en reuniones que hemos tenido desde la institución y desde otros espacios, en atender el tema de economía naranja que nos parece prioritario. Esta es una forma de ejecutar una serie de políticas públicas que van encaminadas a activar la economía naranja. Ustedes están viendo allá atrás una actividad de 180 personas. Están trabajando en equipo, están descubriendo en la región problemas que son oportunidades que se pueden solucionar a través de la economía naranja y otro tipo de emprendimientos. Con estas actividades se busca premiar las mejores iniciativas en relación con el emprendimiento en Barranca Bermeja.